En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estar aquí esta noche. Te pedimos que tú nos abras el oído el corazón para poder aprender de ti y, sobre todo, para poder encontrarnos contigo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, la última charla sobre el libro, que fue el capítulo 6, hablaba de la oración. Bien, hoy el capítulo 7 habla de la limosna y la semana que viene, supongo que será el capítulo del libro también, hablará del ayuno. La oración, la limosna y el ayuno son los tres medios que ya los judíos y después la Iglesia ha cogido como medios para acercarse a Dios, para vencer las tentaciones, para vencer al pecado y para vivir la vida cristiana. Si tenéis memoria y recordáis, sois muy detallistas, el Evangelio del miércoles de ceniza, cuando se empieza la cuaresma, Jesús explica cómo tenemos que vivir la oración, cómo tenemos que vivir la limosna y cómo tenemos que vivir el ayuno. ¿Qué problema pasa con estas cosas? Que con nuestra experiencia limitada y tantas veces empobrecida de la vida de fe, reducimos las prácticas a cosas exteriores que hay que hacer, a su mínima expresión. Y entonces decimos, pues rezar, ¿qué es? Rezar es hablar con Dios, ¿no? Nos han dicho eso desde pequeñitos. ¿La limosna qué es? Pues la limosna es dar dinero a quien te lo pide, a quien lo necesita, ¿no? Reducimos la limosna a dar un euro, dos euros, tres euros o diez euros a un pobre. ¿El ayuno qué es? No comer. Y el problema es que podemos hacer estas cosas exteriores y realmente no aprovechar todo lo que significan. Por eso el capítulo anterior que vimos era, orar no es hablar con Dios, ¿no? Porque es mucho más, ¿no? Y se nos hablaba de la profundidad del encuentro personal que supone la oración. Y el título del capítulo de hoy es, ¿para qué vivo o la limosna? Es un capítulo muy cortito. Recordad que estamos viendo este libro de santos de carne, que nos está recordando que nuestra humanidad carnal no está reñida con nuestra fe. Que Dios, nuestro Dios es un Dios que se ha hecho carne en Jesús. No sé qué va a decir. Así. Bueno, me ha llamado la atención que de los epígrafes que tiene el capítulo, solo hay uno que se titula la limosna y ese epígrafe solo tiene un párrafo. Es lo único que habla concretamente de la limosna. Pero me ha parecido un capítulo precioso y yo espero que os ayude. Mirad, la pregunta de partida para poder entender lo que se nos quiere transmitir hoy es una pregunta que en algún momento de la vida nos hemos hecho, pero que habitualmente nos dejamos de hacer. Y la pregunta es, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde se encamina todo lo que hago? Todo lo que dejo de hacer, las decisiones que tomo, mis estudios, mi trabajo, buscar un novio, una novia, no buscarlo, casarme, separarme, venir a la parroquia, hacer un voluntariado. ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué estoy viviendo? Entonces es verdad que podríamos dar muchísimas respuestas y José P., el autor del libro, hace dos diferencias. Habla del primer Adán, el primer hombre, y del segundo Adán, que en la tradición de la Iglesia a Jesucristo se le nombra como el nuevo Adán. Dice, el primer Adán, creado por Dios, que estaba en el lugar que Dios quería que estuviera, que tenía lo que Dios quería que tuviera, recibe una tentación y actúa conforme a esa tentación. ¿Cuál es la tentación? Había un árbol en el centro del jardín, ¿conocéis la historia? Es una historia que pretende explicarnos una verdad de nuestro ser, del ser humano. Dijo, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, sino morirás. Y este primer Adán y esta primera Eva, estos primeros hombres, que somos, de los que tú y yo somos herederos, por decirlo de alguna manera, deciden independizarse de Dios. Oye, ¿por qué tiene que ver a alguien que me diga lo que está bien y lo que está mal? Lo que es bueno o lo que es malo. Yo soy el que decido. Yo soy el que hago. No hay nadie por encima de mí que me tenga que decir nada. Es la tentación de la autodeterminación, de emanciparse de Dios. Yo soy el que crea. Yo soy el que me defino. Yo soy el que digo quién soy y lo que puedo hacer y lo que no. Y nadie tiene por qué decirme nada. Este primer Adán, lo tenemos todos nosotros. Todos nosotros estamos siempre en esta lucha. Mirad, cuando Jesús se ha hecho hombre, sufre en su carne las consecuencias de aquel primer pecado. Y hay un momento en el que se expresa de una manera preciosa, que es cuando es tentado en el desierto. Si recordáis en Cuaresma también, el primer domingo de Cuaresma, escuchamos el Evangelio de Jesús siendo tentado por el demonio en el desierto. Y son tres tentaciones. Di que estas piedras se conviertan en panes, salta del templo y los ángeles te reconocerán y todos creerán en ti, o póstrate y adórame y te daré todos los reinos del mundo. En el fondo son una tentación de una forma de poder. El máximo poder que tenemos es el poder de autodeterminarnos. Es lo que buscamos todos, vivir para nosotros mismos. Y este poder se expresa en la satisfacción de lo que me apetece. Él lo llama José P. la glotonería. En la satisfacción de mi amor propio, de la vanidad, de que todos me reconozcan, de que sepan lo bueno que soy, de que me digan lo guapa, lo tal, lo listo, lo inteligente, lo que he logrado, lo exitoso. O en la satisfacción de la posesión, en la avaricia, en tener más, 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 más. La dinámica de este primer Adán es una dinámica de ascender, de siempre subir. La dinámica del segundo Adán, que es Jesucristo, es de descender. Jesús ha dicho, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. No he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por mí. He venido a prender fuego al mundo con el amor de Dios y ojalá que estuviera ya ardiendo. Por tanto, si la tentación del primer Adán que todos vivimos es la del poder, a lo que nos invita Jesús es a servir. ¿Para qué vivo? Pues una de dos. O estás viviendo para aumentar tu poder, estás viviendo de una manera egocéntrica y egoísta, o estás viviendo para los demás, para entregar tu vida, para amar y servir. El cristiano vive para servir. Y esto es muy importante que lo descubramos, porque entonces, ¿mis estudios para qué son? ¿Para conseguir una carrera? ¿O para poder el día de mañana mantener una familia, unos hijos, cuidarlos, mejorar este mundo con mis conocimientos, aprovechar mis talentos? ¿Mi trabajo de hoy para qué es? ¿Para ganar dinero o para transformar esta sociedad y ofrecer un servicio a los otros? Según la perspectiva en la que vivo, todo cambia. Puedo hacer las mismas cosas, pero tiene una valoración muy distinta. Santa Teresa de Calcuta decía, no se trata de cuánto hágase tanto, se trata de con cuánto amor lo hagas. Y entonces, dices, bueno, entonces es bueno ser ambicioso o no ser ambicioso. ¿Qué tengo que ser? ¿Un pusilánime? No, no, yo no quiero conseguir nada en esta vida. Al revés. En la ambición se mide el grado de nuestro espíritu de servicio, pero hay que ver si esa ambición es para el poder, es una ambición egoísta o es una ambición para conseguir lo mejor, para poder servir mejor. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Para qué quiero sacar una matrícula en la universidad o aprobar todos los exámenes a la primera? Va y resulta que cuando no tengo unas motivaciones bien ajustadas, entro muchas veces en el desencanto y en la pereza. y entras en el bueno, un 5 me da los mismos créditos que un 10, ¿no? Los que estáis en la uni. ¿Te cambian los créditos un 5 o un 8? No. Te cambia lo que estás aprovechando todo este tiempo que tienes para estudiar, para servir mejor el día de mañana. no se trata de créditos, no se trata de resultados, se trata de cómo lo vivo. Ya llevo 10 minutos casi, María. Me voy por la mitad todavía. Entonces, esto, ¿no? Una ambición de poder al final hiere y rompe el corazón de la persona. Y una ambición de servicio es el motor que nos lleva a cumplir aquello que Dios ha pensado para ti y para mí. Entonces, fijaos, me gustaba mucho este párrafo, voy a leerlo para compartirlo con vosotros. Decía, todos somos capaces de una enorme ambición que colocaremos en cualquiera de las dos actitudes, o la del poder o la del servicio. Si elegimos seguir al segundo Adán, a Jesucristo, no nos vamos a arrepentir. Los jóvenes que se asoman al mundo y se hacen conscientes de la corrupción, la necesidad, la pobreza, la economía, las ideas y las ansias de poder que mueven esta sociedad y viendo todo esto dicen, yo tengo que servir ahí, se llenan de una ambición implacable. Ya no quieren llegar más lejos o aspirar más alto por sí mismos. Lo que quieren es servir mejor, servir, ser útil, estar capacitado para hacer el servicio que Dios quiere que hagamos, buscar buenas prácticas, aprender idiomas y todo eso, quererlo para servirlo más y para servir mejor. Mirad, yo conozco una chica que tiene una enfermedad degenerativa incurable, a no ser que haya un milagro, que lleva 10 años enferma y se ha estudiado la carrera de magisterio en la cama. Por si acaso un día el señor la cura poder servir a los niños. Dice, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Voy a aprovecharlo, voy a aprender, voy a sacarme una carrera, voy a tener el título, no sé si algún día lo podré utilizar, pero si se da la ocasión que me pille preparada. Impresionante. ¿Para qué hago las cosas? Y entonces pasamos de pensar, cuando me encuentro con alguien, de pensar ¿qué puedo conseguir de ti? De la lógica del uso de la otra persona a la lógica del amor. ¿Qué puedo hacer por ti? Lo contrario al amor no es el odio. Dice San Juan Pablo II que lo contrario al amor es el uso. El uso de la otra persona. No es que puedo sacar de ti qué me puedes ofrecer, sino tengo al otro delante y me hace la pregunta ¿qué puedo hacer por ti? San Pablo dice lo que hacéis es hacerlo con toda el alma como para servir a Dios y no a los hombres. En el estudio, en el trabajo, en casa, cuando llegas a casa tu madre, tu padre, tu hermano, ¿qué puedo hacer por ellos? Bien, entonces hay algunas preguntas que podemos hacernos para ayudarnos, para ver cómo va, ¿en qué lógica estoy viviendo? ¿en la de poder o en la del servicio? Pues hace estas preguntas. ¿En las personas con las que me cruzo veo su necesidad? ¿Me doy cuenta de lo que necesitan las personas que tengo al lado? ¿Se necesitan un abrazo, una sonrisa, una caricia, una palabra de ánimo? ¿Se necesitan dinero, comida? ¿Descansar? Cuando me doy cuenta me dedico a servirles en lo que necesitan. Todos necesitan algo. Necesitamos poder descubrir que cualquier persona puede necesitar de nosotros y que entonces nuestra vida cobra un sentido pleno. Mirad, servir, servir implica tiempo. Esto es dar limosna, dar tu tiempo para servir a otro es dar tu vida como ha hecho Jesús. Servir implica poner tus capacidades al servicio de los otros. Oye, ¿sabes hablar? Habla para ayudar, para anunciar la palabra de Dios, para consolar, para enseñar. ¿Tienes unos buenos brazos? Abraza. ¿Sabes limpiar? ¿Limpia? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta en la parroquia? ¿Qué hace falta no sé dónde? ¿Tienes donde gentes? Aprovechalo para acercarte a los más tímidos que no saben relacionarse a lo mejor. ¿Sabes cantar? ¿Canta? ¿Sabes bailar? Baila para crear belleza, para mejorar este mundo. ¿Sabes llevar redes sociales? Ponte al servicio para el bien, para crear contenido que genere esperanza en este mundo de desesperanza. ¿Sabes tocar la mandolina, Jose? ¿Sabes los talentos que nosotros tenemos? Los hemos recibido no para enterrarlos como en el Evangelio, sino para ponerlos al servicio. Por eso es importante tener una sana autoestima. No, yo es que no sé hacer nada. Mira, algo sabrás hacer. Algo podrás hacer. Aunque sea sacarle una sonrisa a otro. ¿Sabes contar chistes? Cuenta chistes. Si te dejan. Las novias no suelen dejar a los novios contar chistes. Es verdad, les da vergüenza siempre. No conozco ninguna novia que le guste que su novio cuente chistes en público. Siempre se avergüenzan. Las esposas también. Entonces, bien, la limosna. ¿Cuál es la verdadera limosna que puedo dar? La verdadera limosna que puedo dar soy yo mismo. Y eso no significa que no tenga que dar dinero. Significa que cuando estoy dando dinero me pregunte si me estoy dando o si ese dar dinero simplemente es para callar mi conciencia, para tranquilizarme y pensar que soy muy bueno y muy generoso. ¿Me implico con el que sufre? Oye, esa persona que le he dado un euro me he parado, le he dado mi tiempo y mis capacidades. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. ¿Qué necesitas? Porque estás en la calle. Oye, ¿ya has ido a servicios sociales? ¿Conoces caritas de la parroquia? ¿Necesitas algo de ropa, una ducha? ¿No tienes lavadora? ¿Quisieras traerme la ropa y yo me la llevo a casa, te la lavo y te la devuelvo? ¿Se os ha ocurrido alguna vez? Recuerdo unos jóvenes de 15 años se encontraba un pobre por la calle y llegaron a casa con el pobre. Mamá, es que hemos traído a un amigo que viene a ducharse y a merendar. La madre decía, ¿ahora qué hago yo? La madre estaba bloqueada. Los chavales están tranquilos porque habían entendido esto. Lo que les extrañaba es, ¿cómo no voy a hacerlo? Si en mi casa tengo una ducha y este hombre lleva cuatro días sin ducharse y está deseando darse una ducha y ponerse ropa limpia. Los niños estas cosas las viven mucho mejor que nosotros. La verdadera limosna soy yo. Entonces, bien, en la página 106 y 107 para los que tengáis el libro y termino, José P. deja un decálogo de la limosna. Es verdad que todo esto como todo en la vida cristiana supera nuestras capacidades humanas. Por eso lo que necesitamos es pedir la gracia y la fuerza de Dios para poder vivirlo. Porque cambia la vida tanto. Es que hay más alegría en dar que en recibir. Muchísima más. Dice, primero, no perder de vista al destinatario. Lo hago por la persona. No si me lo valoras y no me lo valoras. No, lo hago por ti porque quiero quererte, porque elijo quererte. Segundo, sirvo y doy a cualquiera. No a este que me parece más guapo o a este que me parece más majo o a este que es español y no a aquel que es rumano o a este que es rumano y no a este que es español que se busca la vida que seguro que tiene su madre que está... no juzgo. No he venido a juzgar al mundo sino que el mundo se salde por él. Tercero, la ambición mide el deseo de servicio. Querer crecer, querer estar preparado para amar y servir mejor. Querer estar preparado para poder dar lo mejor de mí. Ser la mejor versión de mí mismo. Formarme, trabajarme, dejar que el Señor me trabaje. Cuatro, esta no la he entendido muy bien. Hacer memoria selectiva y positiva. Ah, sí, ya me acuerdo. Por ejemplo, no en casa. Oye, guardar los pequeños detalles. Sé que a mi madre le gusta esta comida en concreto o que tiene mucho en cuenta si bajo la tapa del váter. Más en cuenta que si mi habitación está hecha un asco. Se fijan si he bajado la tapa del váter. Y pues, mi forma de amar la concreta es acordándome de que ese detalle para mi madre es importante, de que esa comida para mi esposa es importante, de que este pastelito le gusta o esta canción. La memoria selectiva, recordar los detalles buenos con los demás que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Quinto, quien se queja no reza. O sea, el que vive en la queja al final no sirve. Necesitamos rezar para que el Señor nos ayude y rezar por la persona que tenemos delante. Sexto, el servicio es libre. No exigimos nada a otros. No te han pedido que lo hagas. No les exijas que te lo devuelvan. Decía San Vicente de Pau, los pobres sólo te perdonarán el pan que les das por el amor con el que se lo das. Repito la frase. Los pobres sólo te perdonarán el pan que les das por el amor con el que se lo das. Si haces algo no te lo devuelven y te sientes mal es que no lo habías hecho con gratuidad. En el fondo estabas en una lógica del poder no del servicio. Estabas autoafirmándote. No haciéndete pequeño para servir y amar. Séptimo, sirvo porque me da la gana. No hay otra razón sin buscar conseguir nada de ello. No porque se lo merezca. No porque ya ha hecho... No porque no para tener más currículum. No. Octavo, el servicio es alegre. No sólo una mera sonrisa sino pedir al Señor el verdadero don de la alegría. No hacer lo que haría cualquiera. Buscar soluciones. Buscar profundamente. Implicarme. Noveno, ser protagonista. No hacerme un selfie como algún político se hizo en la nevada de Madrid con la pala quitándola a nieve. No. No se trata de ser protagonista en ese sentido sino implicarme realmente de vivir en primera persona lo que estoy viviendo. Decía el Papa Francisco la diferencia entre colaborar y comprometerse. ¿Sabéis cómo lo explicaba el Papa Francisco ya hace unos cuantos años? Dice, el que colabora dice, voy a poner el ejemplo del sándwich mixto. En un sándwich mixto la vaca colabora. El cerdo se compromete. ¿Lo habéis entendido todos? No, lo voy a explicar. En el sándwich mixto la vaca colabora porque da su leche, se hace el queso pero a ella sigue su vida. El cerdo se compromete porque para hacer el jamón york lo ha matado. Ha dado su vida entera. Dice, pues así es en la vida. Ser protagonista. Dar todo lo que pueda dar con Jesús, como Jesús. Y por último, todo esto a mí me lo hicisteis. Jesús ha dicho cuando hicisteis a uno de estos más pequeños a mí me lo hicisteis. Pues bien, vamos a pedir la gracia a Dios en esta noche de poder vivir como decía San Ignacio de Loyola, amando y sirviendo. En todo amar y servir. Como dice la canción de Enciéndeme, guiño, guiño. Después. Y después me viene una frase que no sé de quién es y termino con ella porque ya llevo más de 20 minutos. quien no vive para servir no sirve para vivir. Amén.